Cuando dices que me quieres, no sé, que estás con otras mujeres, no sé, ese nudo en la garganta me acompaña Qué diferencia cuando uno se baña y se cambia, ¿verdad? Oye, amargoso, sin gracia Familia, bienvenidos a un nuevo videíto, espero a todo corazón que todos y cada uno de ustedes se encuentren Muy, pero muy, muy bien El día de hoy andamos aquí en la tienda viendo como pollito limpia porque pues Él cuando hace que hacer dice que no quiere que nadie se meta, que nadie le toque, que nadie le agarre Y pues, uno respeta Yo, yo ahorita Otra cosa es otra cosa, yo le dije que quieres que les cocine y nadie me dijo nada ¿Y el pollo? Bueno, el día de hoy como les había comentado el día de ayer Voy a ir a la escuela y me voy a ir en un ratito más, en un momentito más Solamente que me arreglé, me cambié, dice que me peiné Me puse otra blusa pero como que algo no cuadraba, como que decía faltaban cuadros Entonces ya me puse esta Y en un momentito más me voy a ir a Tejupilco Pero tengo ganas, no irme sin antes ir a ver la casa Ahorita están trabajando con el cielo y a ver toda la cosa, a ver cómo van Ya sabía que Agárrate el dinero de ahí, de la mochila Agárrate, cóbrate el dinero de la mochila ¿Tienes que pagar la mamada? No, no, no Bueno, también, ¿qué creen que me pasó el día de hoy? La verdad, y me imaginé a Benja modo mi ma La verdad, sí me dio coraje Porque anoche me dormí como a la una de la mañana más o menos Haciendo tarea, editando, de todo un poquito La verdad me dormí algo tarde Y era a las 5 de la mañana Me despierta Benja Y me dice Amor, levántate, ya es tarde, son las 6 y media Vámonos para que lleguemos temprano allá Yo bien adormilada Empiezo a agarrar mis cosas Las empiezo a meter en la mochila Pero bien dormida Yo creo más dormida que despierta Y cuando nos vamos, nos subimos al carro Cuando me doy cuenta Eran las 6 de la mañana Ajá, o sea Son las 5 y eran P a las 6 Entonces como que Me dio coraje Me hizo recordar esos tiempos donde mi maestra Ya son las 10 de la mañana Despierta ese par de babones Y eran las 8 Y yo sé que todos los hijos Hemos pasado por esta etapa con los padres Todos, no hay excepción Y los que ¿Eh? No se salvan a Aiden Ajá, de eso no se salvan a Aiden Dice Pollo en Aiden No se salvan a Aiden Porque todos Todos los hijos Todos los hijos de padres mexicanos No sé si en otras naciones Otros lugares Este, también sean igual Esperemos que no Pero esto es típico de los padres mexicanos Que te despiertan Bien rápido Diciendo Ya es bien tarde Son las 8, 9, 10 de la mañana Cuando No ensayan Sí, o sea Como que todos tienen la misma escuela Entonces Ve El pollito se puso a barrer Ya no pasó el del pollo, ¿verdad? Ya pasó, ya se Uy pues Hubieras comprado pollo ¿Por qué se ve aquí las a cocinar? ¿Yo te dije? Pero no te mames ¿Ves? Pero bueno Este me lo traje Porque se lo vamos a entregar A una amiga aquí del rancho Y Pásale manchantita Hagan sus pedidos Hagan sus pedidos Y pues Qué bonito amaneció Hoy en el rancho Gracias a Dios Ya Con los topes Han reducido bastante La velocidad Los Los carros Pero vean Qué bonito Les digo Antes de irme Quiero ir a ver la casa Para ahora sí Irme derecho para Tejupilco Porque es todavía Una hora de aquí para allá Son ahorita Las Nueve Nueve Catorce Y Pues Nos vemos después ¡Familia! Estoy aquí en Tejupilco Y Ya me voy Acabo de salir De mis clases ¿Y qué creen? Hicieron una rifa Y yo nunca en mi vida Jamás Nunca 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 Me he ganado algo Y me gané Salí premiada Me gané unos audífonos Inalámbricos Nunca en mi vida Me había ganado yo algo La verdad Y yo bien contenta No bien emocionada Pero Bueno Yo ya ahorita Me voy a Me voy a ir Ay Me voy a ir Nada más que Hay algo ahí Que me va a sorbar Voy a pasar Por comida china Me encargó Michelle Le voy a llevar apoyito También Y Y ya Me voy Pero me la pasé Muy muy bien La verdad El día de hoy Fue increíble Estuvimos Estuvimos dialogando Sobre un caso De una francesa Aquí en México Pero no hombre Estuvo buenísimo Yo no quería ser La fiscalía Yo quería ser la defensa No me dejaron pelear bien Pero Le digo A Benja Le digo No me dejaron En la defensa Dice Dile que tú eras De las que querían pelear Le digo Pues también La fiscalía pelea Le digo Pero yo quería ser En la defensa Pero bueno Es que Voy a acomodar esto Nos vemos ahorita Aquí en En Chedrago Y cuesta menos Y nos vemos En un momentito más Familia Porque vamos a comprar Comida china Michelle y apoyito Bueno familia Ya nos vamos a ir Compré Dos, cuatro, cinco Paquetes de comida china Para yaris Para apoyito Para mí Para comer todos Y Le compré un agua Porque me estaba muriendo Esa Es que ya me voy a ir Ahora sí Nos Vemos Familia Preciosa Nos vemos allá En el rancho Ay Nos vemos allá En el rancho Gracias por Acompañarme En mis clases Y esos audífonos Todos nos los ganamos Todos Para decir Pero me los vas a mandar No Yo los voy a usar Por ustedes Es que vámonos Vámonos una vez Y La calabaza Que traigo aquí Nunca había ganado Nada en una rifa Era lo que gané Un audífonos Inalámbricos Tienes corrientes De seguro Yo te los iba a regalar No, no Ahora te jodiste Qué feo Qué se va a decir Te los iba a regalar Pero bueno Se los voy a regalar Ayer Yo tengo audífonos Sácate la calabaza Y la moja Y la moja Están atrás Traigo esto Sos Ay Escusas Yaris Yaris Nunca me había ganado Nada en la vida Era lo que me gané Qué Hicieron una rifa En la escuela Unos audífonos Ah, vaya Te ganaste la rifa Ajá Primero segundo Tartar lugar ¿Y qué es? No sé Qué Para música Mi amor ¿Qué es? ¿Los vas a hacer La comida? No sé ¿Para qué tú Que lo hiciéramos? Es que tu padre Ayer me dijo Que tenía unos camarones Y que los pisáramos Pero ya tenía el almuerzo Ajá Y después hoy Hoy nos marcó Y también ya tenían almuerzo Y nos dijo Que tenía unas mojarras ahí Que quería que las hicieramos Oye Y yo vine a vivir al rato Y a lo mejor Hacemos con ella Para comida Pero las tiene para el almuerzo La guara va a venir al rato Mañana ¿Qué guara? Cerillo Ah Oh Mañana Qué malo Vamos a comer La dejé comida china Paquita también Sácalos pues Sí, se lo hacía Sí, me estoy cerrando la puerta Porque no Nosotros ahorita Vamos a venir a dos También quería sacar Si están cómodos ¿Verdad? A ver, púntalos Voy a aparecer Los mojitos Yo tenía Que bravo Parecen de los que usan Para trabajar en el tractor ¿Sí los has visto? Ajá ¿Quieres? A ver Conectalos al teléfono Para que escuchen música Ahí se grabó La cara Como se ve A ver Dice ¿Dónde está mi iPhone? Se llama Beatboard Beatboard Y hasta que no le sirva el sonido Dice que te dura Cinco horas de uso ¿Está bien? Cinco años de garantía ¿Cómo se llama? Beatboard Mira entonces Me achinan Estaban las chinguitas Cantando Cantando Ay 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 No te digo pues Ay Voy La bucina está aquí directamente No sé Baja poquito ¿Por qué El expedito María? Se da toda la oreja para adentro Checa ¿Se escuchan bien? Entonces la bucina ahí directamente Gober te vino a visitar Gober te vino a visitar mi amor Ay Espérame Ay Qué niño tan bonito Chane Ay Qué niño tan bonito Temprano Cuando vine a dejar Este Juan ¿Qué bonito es? Estaba adentro del baño No Otra Estaba 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 De abajo Ahí ¿Quieres a Gober Mi amor? Si es pasto No Dile Gober No te vayas No te vayas Siéntate Gober Siéntate 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 Si Pero vamos No la 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 Solís Solís Estoy Abandonado Que necesita Una buena Rasurada Por cierto Una buena Arregla De ceja A ver El pelo No A ver El pelo Que es el pelo Ah El pelo Está bien El pelo Está bien Toda más No tanto Mañana Lo voy a rasurar Con la baja Para dejarlo Pecho 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 Bello Es que Si me arreglo Mi mujer No está Y ella me dice A mí Arreglate Cuando yo Esté contigo Porque es bien celosa Si Híjole Híjole Doña Berta Bien celosa Papi Tienes dulce Y para no Piloncillo Si Piloncillo Si Y lo malo De Doña Berta Que es bien celosa Y luego Me da mal la vida Trata mal ¿Dónde está? A ver No me acuerdo Donde lo dejó Es muy dulce Cero Ah aquí está Tiene un machete Que se aprece Detrás Detrás De la Quieren hacer Una calabaza No está muy grande No pero Es un machete Un machete Un machete Un machete Con la moruna ¿Y la moruna? Si Está arriba En el techo Ya está Para la De 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 la Calabarita Si Con eso Está bien Con eso está bien Bye pa Que va el rato Como ya nos quedó De experiencia Que debemos un cuchillo A mi suegra Que le va Digo la calabaza La verdad Nos quedó la experiencia Y pues ahorita vamos a poner otra calabaza Que mero Tengo antojo la verdad Para que la voy a negar ¿Eh? ¿Dónde la compras? En el Estados Unidos Había no seguido la vendiendo Y me paré y le pregunté cuánto daña Y me dijo Ah, 80 pesos Está más blandita De la que nosotros Compramos? Ajá Dani va siguiendo a Gómez Pergunas ¿Dónde está Gómez? ¿Dónde está Gómez? ¿Dónde está Gómez? ¿Dónde está Gómez? ¿Dónde está chiquita? ¿Dónde está chiquita? ¿Dónde está chiquita? Ah, sí Esta está muy grande Esta sí parte de la mitad Ok, gracias ¿Dónde está Gómez? ¿Dónde está Gómez? ¡Pollo! ¿Qué qué querés? ¿Cómo hacen el pan de calabaza? No, chavo, yo, tío Sí, mi amor Ya anda limpiendo La calabaza Y la vamos a poner En estos trastes De los de mi madre Que se lo vamos a tomar prestado Y a esta calabaza Le vamos a echar dulce Y le vamos a echar Bicarbonato Un poquito de bicarbonato Y le vamos a poner Una bolsa Se te escapó el Gómez Se te escapó el Gómez Agárralo, dice ¿Cómo? Agárralo, dice Gómez Ahí está Le echaste todo el dulce, ¿verdad? Sí Bueno, vamos a agregarle agua Es poquita agua, ¿no? Sí Sí, es poquita Pero pues esta olla está grandecita Ok Y la vamos a tapar Oh, ahí se le vamos a echar Bicarbonato Se me olvidó Se me olvidó El descarlo que ya no está Qué vergüenza Sí, le vamos a echar Bicarbonato Pero más alutito Ok Ahorita no Lo voy a guardar Esta bolquita así Porque si no Luego se me pierde ¿Te ayudo? No, no pasó ¿Fegura? Sí Lástima que mi mamá Tiene buena luz ¿Crees que si le decimos Al señor Mencho Venga Y no lo puede arreglar? Pero es que mero La luz está bajita No Dice Que mi mamá Tiene una mala conexión Ah, ok Probablemente sí No, mira No, este Cerillos El encendedor Voy Nada No Por rellenar Lindo Por rellenar Lindo ¿Qué vas a hacer? El día de hoy Vamos a hacer donas Con esta Disque persona Y Oye No, vamos a hacer donas Con mi cuñado Disque cuñado Ah, la suerte De cuñado Tú Pobre Nunca te había hecho cuñada No Cuando nos llevábamos así Bien respetuosamente Cuñis Muy tallado Vamos a retirar Vamos a retirar La mantequilla Tiene todo Pura Pues si la vas a derrayar No La mantequilla O para Vas a echarse la tana Tú Esa 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 Es el pollo Es el pollo Puede ser rita Pues El micro A ver pollo ¿Qué vas a utilizar Para las donas? No sé No sé Es la receta de Yaris No, no es la receta mía ¿Tú me la mandaste? Yo la encontré en Facebook ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Por qué tú dijiste? ¿Para que te va a mandar otra vez? Ah, cierto Harina, huevos, azúcar, sal, agua, levadura y mantequilla Ahorita le echamos al tante Ya no hacía falta quedarnos un día así, ¿verdad? Sí A ti más que nada Y ahora que no vienes Chale, ya eres Qué agresiva Dime, Dani, que te preste una Dani Préjame tu cachucha ¿Tu cachucha? ¿Tu cachucha? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu gorra, mi amor? Por cachucha ¿Dónde está tu cachucha? Sí, esa ¿Dónde está? A ver, dámela A ver, dámela Está en ese cuarto ¿Está en ese cuarto? Si no quedamos en tu puerta Si la debes en las microondas Bota mucho Y se embarra en microondas Y esto está en el pan de reche ¿Ya lo has hecho? No, de lo tengo en la tequilla así ¿Para eso te pregunto? Obvio Obvio ¿Le dieron los contenedores Se den más bien bonitos? ¿Qué? ¿Unos contenedores Se den más bien bonitos? Yo me acuerdo porque miré Ese blanco que tienes ahí Que es como para Meter así Esa sopita Yo no sé ¿Y para qué me levantó la boca? Dice Dos tazas de harina Dos cucharadas de mantequilla Siete gramos de levadura de panadería Cinco cucharadas de azúcar Una taza de huevo No Una taza de leche Un huevo Media cucharadita Es que Estoy ciega Media cucharadita de sal Sal ¿Era ya? Pero ahí dice que lo hagas en un recipiente Pero no tenemos recipiente Igual no voy a amasar con fuerza Así que Oye, dice ahí arriba estaba el recipiente grandote Sí, pero tú no vas a ir por ahí Pues no Obviamente Entonces ¿Tú por qué estás? ¿Ves cómo es? ¿Ves cómo es? ¿Qué? Oye, dice de la sal Yo tengo las manos sucias ¿Qué tal talla? A lo que dice Dice media cucharada Ajá Media cucharada A ver, vamos a procurar Aquí todos son medidas No creo que mucho No creo que mucho piense lo mismo Con esta, ¿no? O más O menos Media está Ahí se pega el acento del tamirano Media Llena Échala Qué chile Pero tú ni amigo, fíjense en el tamirano Dije que se pega el acento Pero tú no abres mi congente del tamirano Cuando voy para allá Que no fui hace rato En tu casa está esa vibra Oh, wow Pero no es el acento del tamirano Es el acento del naranjo Un poquito peor No sé ¿Qué más vas a echar? Está azúcar ¿Me vas abriendo? Sí Bueno, ahí es para el número 6 Porque de hecho es como esta volcancita Espérate, a ver, ¿qué tiene aquí? Café Oh, es café Ay, un sabor a café Es sabor a... ¿Cómo estamos? ¿Ruca? Ajá Y la leche Bueno Vamos a pasar de esa, ¿no? ¿Y qué tarta? Ah, una taza de leche ¿Has visto la escena de los 7 mercados capitales Cuando tratan de preparar el pain de manzana o cocina Y no le salen ni las cosas que chicas? ¿Qué, me lo he dado a la cocina ni feo? Ajá, así estamos nosotros Esto sí Chavito Chavitichito ¿No has intentado algún día hacer churros? No, la verdad no ¿No te entoja? Casi no Y un pastel Y un pastel El pastel sí todavía, ese sí May, ¿y subió una receta? Y se mira bien fácil, le tomé en scrap shop ¿De pastel? Ajá, ¿de tres leches? Es la que le mandé apoyo Tres leches, sí Es la que le mandé apoyo Ah, por eso me hubieras así, ¿verdad? Se la mandé apoyo y digo que a lo mejor sí podemos hacerla Yo creo que sí ¿Cómo orinosa? Arenosa Arenosa, como para el azúcar Oh La harina pone acá para seguir echando Y por la risa que nosotros queríamos las donas Y el que lo va a hacer va a ser él Ajá Y este mal, el que se pasa a amasar Digo, una taza de leche, ¿verdad? Sí Ahí está una taza Bueno, no es una taza, pero es más o menos Pues en la foto se mira bien bonita Se para Dios como van a salir Pues ahorita vamos a ver Ahorita vamos a ver Pero el otro para que salgan así La aplastan nada más así Y como que la cortan No la vamos a palastar No Y se me quedó la experiencia con un palo Otra experiencia No, porque yo he visto que hay unas que las hacen Recortan nada más, harás un tirito y las pegan Pero se ve la pegada de donde queda Y otras que la... Quieres hacer la bolita y meterle... Ajá No tienes como cortador de... No De lo de las manzanas ¿Digo no tenía? Pues se puede hacer con algo grandecito También Un paso Me lo metí con un paso Y ya Bueno, está bien ¿Puedo llegar? Ahora no se puede Ahora bien ¿Cómo van a llamar? Ay, estoy, estoy Ay, de con cositas, dos cositas No, 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 no No, no, no No, 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 no No, es chido No, no, no 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 Es que me siguen rabia, eh Pues va ¿Qué quieres que haga? Es que aquí todos nos vamos juntos Uy, esa cosa no está bien aguada Es que estoy tratando de echar todo eso Se le ha hecho harina Se endurece Y quiero vaciarle bien Ahí sí no está Se le hagan No, le estoy sacando Así Así Se vuelve a endurecer Nuevamente, pollito No siguen la receta ¡Aah! ¡Porque les daba la culpa a mi mamá! ¡Ay, mi mamá no sabe! Y a la historia que la modifica Sí Nunca me has tenido Me ha gustado seguir recetas Y nunca me ha gustado Que me ha gustado No, no sabe bien No, sí sale bien Tiene buen sabor Igual como la foto ¿Qué tal se ve? No, espera Este se estira bien Ya se estira bien Mira, todo es para hacer ¿No cabe ser? Una Cuando lo hicimos Las navideñas Del Grinch Sí, sí, sí Una guachita La guachita que tiene A ver si no Ya Ahí la vamos a dejar esponjar ¿No? La vamos a usar las figuras ya Para que se esponjan Las nuevas figuras Es que la receta Que estamos siguiendo Bueno, que no sé Si yo bien Estamos siguiendo Que no sé si llevan Bien a paso Ajá Cuéntate por tú solo Este, no decía bien Nada más decía los ingredientes Para la masa Pero no decía después El proceso Entonces no sabemos Si se tenía que cortar Y dejar reposar O dejar reposar Y después cortar Pero pues el ingenio Del instinto de que ir Del pollo Dice que el primero es cortar Mi instinto del pollo Me dice que es así Y ya checamos Un video, ¿verdad? Ahorita en YouTube Y según la muchacha La corta Y la echa a dorar A freír pues No a dorar A freír Va a ser pizza ¿Qué? Tiene forma de pizza Guachi, va a quedar En la pared de arriba No, en el techo Disculpen mi dislexia Soy bien disléxica ¿Es para Paquito O para Vivi? Es para Vivi ¿Para quién? Para Vivi ¿Y cómo lanzan las figuras? ¿Con un vaso? Me imagino ¿Y las figuras del medio? No viste Es que tenías que No, papi ¿Pero cómo lanzas El círculo más chiquito? Tienes Le rompes con un dedo Ah, ok No, mi amor ¿Y no solo tiene que hacer La perforación del medio? Ahorita, espérate Oh Que arrebatada Arrebatada Luego te me llipeta ¿Sabes qué parece? No Mi tabla de pinceles ¿Las que sí son? El puentero En la mafia En la mujer Juan Tú tienes que darle pausa Porque quieres no canta No, no tiene pausa Dele corta Ahorita tengo que moldearla otra vez ¿Verdad? A la hija Van a salir hartas Porque tengo que mazarla otra vez Vamos a llevar su nido ¿Por qué no cantas? Y se supone que de aquí La vamos a dejar reposar Bueno, digo vamos Porque yo anduve aquí Ayudándole Nos dijo Bibi Échale una grabadita Porque anda ya ocupada Con lo de la calabaza Y está sentada Bueno la vieja No es cierto ¿Dónde está Bibi? Allá ves Allá anda Ya era Te estaba criticando Dice que estaba sentada Haciendo nada Ya sale tu calabaza No, siento que todavía le faltas La fui a checar Pero todavía como que La siento media dorita Y siento que le falta poquita Siento que le coci muy rápido Está bien caliente ¿Cómo lo vas a meter? ¡Sóplale! No puedes soplarle Ay, por favor Siento que le falta azúcar ¿Cuánto le echaste? Un kilo de filasillo ¡Ah! Está así aquí Ya falta ¿Sí? Siento que le pasa piloncillo Y todavía aquí la cocida El piloncillo está más dulce Y usa piloncillo negro Pero no hay piloncillo ¿Más aquí? En la tienda Es el que usamos ¿Piloncillo negro? Es el que usamos ¿Y cómo? Ah, pues usamos piloncillo De la tienda Oh, la doña lecha azúcar también Sí, ahorita lo voy a echar ¿Qué es la tienda? ¿Qué es la tienda? Mira, prueba la tienda ¿Qué pata que tienes? ¿En la puerta? ¿No? No Creo que sí No, pero no puedo darles más de medio No quiero renegrir mis tenis No mi amor Te quemas Y así están subiendo un poquito ¿Puro aceite? Por eso eres huevo, para subirlas Para que esponjaran Mira como se está haciendo No papi, no Ya le salieron aquí al pollo unas Ahorita las vamos a azucarar Las azucaradas, esas cosas Sí, ya vamos a echar cara a la molida Pero nada más como que nos dio a fujer a molerla Aparte la carne ya está mala ¿Ya? ¿Ya se les schools estudiando? ¿Ya se hace tanto más? Sí y luego ¿Ya? Mira Gracias por ver el video. Ya hicimos la prueba de una y quedaron bien esponjositas por dentro, bien suavecitas y de buen sabor, ¿verdad? Sí. Están riquísimas, dame la verdad. No por nada, pero sí le quedaron buenas. ¿Pasó la primera vez? No, sí están bien buenas. Yo ya las he probado así y sí están bien buenas. Dame la verdad, sí le quedaron bien. ¿Perminas con chocolate o así? No, así. Les repito, Vivi nos pidió que le grabáramos y vamos a grabar la reacción del fray. ¿Qué tal? Pan medias cruyentes. Pan medias cruyentes. Ya valió. Sabe como... Tiene sabor como a... Están bien quemadas. ¿De dónde? Están bien bonitas. De ahí, del tiempo. Pues mira, es que está. Nosotros pensamos que iban a salir poquitas, pero no, salieron altas. Salieron altitas, de dos tajas. Y no se pasaron y azúcar, ¿verdad que la masa no está dulce? Está bien. ¿Pero te hayas pasado de miedo? Esta, preve esa. No, vamos a comer primero. Pero aquí, pero esas no son tan esponjado tototas. ¿Verdad que no? ¿No? No, esas son así, como así. Si supieras, suavecitas. ¿Sí? Bien suavecitas. ¿Tú, pues felicidades, pollito? Muchos felicidades, pollito, Yari. Dos. Dos. ¡Hala, Yari! ¿Tres, tres, tres? Nani, mi padre se invitó la pexi. Yari, igual chica, yo dormí, yari. ¿Yari? ¿Cinco? No me arrepiento de nada, Yari. ¿Eh? No me arrepiento de nada. De nada de lo que ya te has hecho, dicho. No, nada. Y no es personal. Ya sabes, ¿no? ¿Ya sabes? No, no sabe. ¿Por qué dijiste que es personal? No, invito a la pexi. ¿Ocupamos hielo? No, está frío. Señora. Bueno. Ven, para salir a usted. ¿Ese es su camioneta? ¿En qué se ve? ¿Ese es su camioneta, no? ¿A quién se le dio? ¿Michel? ¿A quién se le dio? Ajá. ¿Tiene dos usted? Sí. ¿Estás enojada? ¿Te digo enojado? Agarran más. Agarran sus tacos. Chicos, vamos a cenar. ¿Quién para ver? A ver, sacas este yadín. Por fin, ya no te voy a sacar. Ahí hay dos a cinco. ¿Vamos a hacer un puesto? ¿Cinco? ¿Están? 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 Gracias por ver el video.